Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a este programa porque es un programa especial de cine. Bienvenidos para que hablemos de cómo están las cosas este año, los próximos premios que vienen, que son los Óscares. Pero para eso está con nosotros Felipe Platas, el experto en cine. Y dinos, Felipe, bienvenido el día de hoy. ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Fíjate que, justo como dices, no llegan los Óscares cada año. Todos sabemos que tenemos una cita, así como viene Santa Claus, llega Navidad, las vacaciones. También tenemos los Óscares y el día de los Óscares para todos los que somos cinéfilos y los que nos gusta el mundo, el espectáculo es casi casi que como la Navidad. Entonces, pues justamente no llegamos a otra temporada de los Óscares. Cada año, creo que es único, se vienen contextos muy diferentes en cada año. Hay un ambiente político y artístico que lo hace diferente y que cada entrega la podamos ver a partir de esta óptica, ¿no? Y justo creo que este año yo puedo decir que la carrera de los Óscares empezó desde el verano cuando tuvimos el famosísimo Barbingheimer, que tuvimos este estreno simultáneo de estas dos películas que creo que marcaron el verano y que fueron todo un fenómeno. Bueno, el Barbingheimer, que fue el estreno por un lado de la película de Barbie, que es esta adaptación cinematográfica del querido personaje de Mattel, de los juguetes de Mattel, y cómo llevaron todo el mundo de Barbie al cine, que bueno, llega también bajo un contexto muy interesante, en un ambiente muy único. Y por otro lado, una película que no podía ser más diferente a esta película de Barbie de Greta Gerwig, que es Oppenheimer, ¿no? Que es una película de Christopher Nolan, que es una película que va para una audiencia muchísimo más, pues digamos, más madura, más masculina también al mismo tiempo. No porque la de Barbie vaya para una industria, para una audiencia inmadura, ¿no? Pero justamente como es un juguete, uno pensaba que incluso la película iba a ser un poco más infantil. Entonces llegan estas dos películas con mucha anticipación, llega el estreno el mismo fin de semana y se vuelve una locura, ¿no? En términos de taquilla, las dos películas despuntan bastante conforme a las expectativas. Y al mismo tiempo, pues sucede algo que no veíamos yo creo que desde, incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Que era las salas de cine abarrotadas para ver dos películas. Además, dos películas que se escapan un poquito de las películas para niños, de las películas animadas o de las películas de superhéroes, ¿no? Aquí vemos películas que son completamente diferentes a esta tónica, que es lo que normalmente abarrota los cines o también los rápidos y furiosos. Tenemos dos películas que no, digamos, no cumplen esta regla y sin embargo rompen todos los récords en taquilla. Barbie se convirtió a la película más taquillera del año ganando esta primera batalla. Y por otro lado está Oppenheimer, que bueno, también, digamos, en taquilla le fue muy bien. Y justamente creo que desde ahí empezó la carrera de los Óscares, ¿no? Cuando vimos estas dos películas y no solamente las audiencias, sino también la crítica se volcó sobre ellas. Era muy claro que las íbamos a ver por lo menos nominadas en los Óscares, ¿no? Ya el estatus de favorita que una de ellas tiene ahorita, pues eso ya lo fue dando la temporada y las demás películas que se estrenaron a lo largo del año. Pues la realidad es que desde ese día que vimos las dos películas, pues ya teníamos como dos candidatas claras, ¿no? Creo que al día de hoy no podríamos discutir las nominaciones a mejor película de ninguna de las dos. Por un lado, y hablando específicamente de Barbie, sí podría decir que fue un fenómeno cinematográfico. Porque a diferencia de otras adaptaciones, sobre todo hablando del universo de Marvel, que se va mucho a hacer este fanservice, a complacer a las audiencias. Sobre todo a los que son como fans muy arraigados. Barbie, sí empieza la película un poco haciendo las referencias a todo el universo de Barbie, ¿no? Que aparte es un universo que se expande por más de 50 años, que ha tocado a muchas generaciones. Es que, digo, para la gran mayoría de las mujeres amen o odian a Barbie, todo lo que representa alrededor de ello. Pues es como de, ah, yo tuve esa Barbie, yo vi esa Barbie, conozco ese carrito de Barbie, la casa de Barbie. Todo eso, verlo en la pantalla, pues claro que era algo que traía mucha nostalgia, sobre todo la audiencia femenina, ¿no? Y al principio, el sentido del humor con el que Barbie empieza a trabajar. Pues uno dice, oye, pues la película está divertida, te va entreteniendo, pero poco a poco la película empieza de este universo rosa y este mundo lleno de colores y bonito, a hacer cuestionamientos a partir de un sentido del humor muy ácido, incluso muy en tu cara, muy poco sutil. Y te das cuenta de que el chiste es de nosotros como sociedad, ¿no? Te avienta un poco lo que es el machismo y al mismo tiempo las concepciones que existen alrededor del feminismo y cómo la película empieza a hacer chistes que se empiezan a volver muy dolorosos porque te das cuenta de que la broma eres tú. Es claro, porque son los peores chistes de todos, son los peores chistes cuando sabes que es la pedrada para ti, claro. Sí, entonces creo que Barbie pasa de ser una, o sea, de una comedia ligera, se vuelve en una sátira que sí lleva mucho a la reflexión, incluso llega a incomodar. Creo que la película sí te hace cuestionarte de muchas cosas que haces, que piensas. Que ves reflejadas en la sociedad, en el ambiente de trabajo, justamente respecto al rol y a las expectativas que como sociedad occidental hemos puesto en las mujeres. Entonces, creo que la película, más allá del factor nostalgia de Barbie que sí lo tiene y más allá de ser una película que sí tiene esta parte mercadológica, hace una crítica a la sociedad contemporánea. Lo hace de manera muy, muy racional, muy cerebral, incluso uno no llega a conectar del todo emocionalmente con el personaje de Barbie, pero sí conectas con estas cuestiones, estos planteamientos que te hace la película. Entonces, creo que ese es el gran logro de Barbie, que es una película, a pesar de que se veía como muy infantil y inmadura, termina siendo una película muy cerebral, muy de pensarle, de reflexionar, de discutir. Entonces, creo que es un gran logro. La nominación a Mejor Guión Adaptado de Greta Gerwig me parece súper merecida. Creo que incluso debería, para mí debería de llevarse el premio a Mejor Guión Adaptado, pero al rato analizaremos a las nominadas y veremos si hay posibilidades o no para ella de llevarse este premio. Lo que sí es que la película le pone mucho cerebro más que corazón. Entonces, es como una grata sorpresa de verla. La verdad es que yo iba con expectativas no tan altas. Sí decía, bueno, está Greta Gerwig, que es garantía. Greta Gerwig la conocimos por la película de Lady Bird, que es un drama coming of age con Sowers y Ronan, que se estrenó ya hace algunos años. Estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Director. Y después tuvimos Mujercitas, que también es un coming of age, con la misma protagonista. Entonces, en su tipo de películas, creo que todas las películas de Greta Gerwig van un poquito por este lado de un personaje que pasa de un estado infantil a una madurez emocional. No siempre vemos esta parte en sus películas y creo que Barbie no es la excepción. Sin embargo, en Barbie justamente aprovecha para reflexionar muchísimo más y explorar más esta parte del papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Creo que el momento clave de la película es cuando América Ferrara habla de cómo la sociedad y cómo las mujeres se perciben a sí mismas y todas las contradicciones que entran en juego y cómo las mujeres están en esta constante batalla. Entonces, ese momento es cumbre. Eso, es lo que te iba a preguntar. ¿Por eso es que está nominada? ¿Por ese momento, tú crees? Yo creo porque justo es un momento lleno de mucha emoción. Es el momento cumbre de la película y justamente creo que esa nominación sorpresiva es lo que hizo que, ¿cómo se llama? Se logró a partir de ese momento de la película, ¿no? Que está sumamente bien escrito y que creo que es la síntesis de lo que la película te quiere decir. Y aquí viene justamente lo agridulce, ¿no? Uno después de ver esa nominación de América Ferrara dice, no, o sea, Barbie va a arrasar con todo, va a arrasar con las nominaciones y de repente se viene el ballet de Agua Fría cuando vemos que Margot Robbie, la actriz que interpreta a Barbie, no es nominada y vemos que Greta Gerwig también es ignorada. Entonces, ahí es cuando dices, y empieza la discusión de si realmente la academia pecó de machistas y la academia no está considerando el cine realizado por mujeres. Entonces, ahorita voy a retomar esa discusión porque quiero hablar de la otra película que desde el verano nos estuvo diciendo, llegué aquí y estoy para que me vean y para ser considerada en la temporada de premios, que si bien no ganó la batalla de la taquilla en Barbingheimer, aunque tuvo un muy buen desempeño en la taquilla, Oppenheimer llega nominada, llega siendo la película más nominada de la edición con 13 candidaturas y llega como la gran favorita para llevarse el premio gordo. Y no es para menos, la película es dirigida por un director que ya se ha vuelto vital en los últimos 25 años en la cinematografía mundial, que es Christopher Nolan, que es un director que creo que ha sabido balancear muy bien a lo largo de su carrera esta parte de ofrecerle al espectador películas que lo hagan pensar, que lo hagan reflexionar, a partir de tramas muy complejas e intrincadas. Y al mismo tiempo lo lleva, o sea, son películas que son muy gustadas por la crítica, muy aclamadas por el público, entonces es algo que ahora sí queda un cine de muy buena calidad y al mismo tiempo que entretiene. Entonces, Nolan ha tenido una cinematografía impecable y que creo que todas sus películas tienen un factor en común, que es que sus personajes giran alrededor de la obsesión, ¿no? Pensemos en Memento, que fue una de las primeras películas de Nolan, sino que si mal no recuerdo que fue la primera por ahí del 2001. Yo en ese entonces era un pequeño cinéfilo en ciernes, tenía como 13 años, entonces recuerdo que la película me perturbó un poco, pero justamente es este hombre que se tatúa todos sus recuerdos para irlos armando porque él tiene un problema para... Buenísima, ya me acordé. Sí, es una joya. Ya me acordé de esa película, un peliculón. Sí, sí, estabas muy chico, pero sí se me hacía un peliculón. Sí, entonces ahí digamos, esa película pues ya tiene 20 años y a partir de ahí era protagonizada por Guy Pearce, que es un actor australiano, y posteriormente tuvimos Batman Inicia, El Caballero de la Noche, The Dark Knight Rises, que son estas películas de Nolan Kigual, a partir de la figura del queridísimo y conocido superhéroe Batman, pues igual a partir de esta obsesión que tiene Batman, pues vamos construyendo tres películas. No creo que no es para menos decir que específicamente El Caballero de la Noche fue una película que marcó un antes y un después, sobre todo hablando de los Óscares, porque ese año todo mundo jurábamos que El Caballero de la Noche iba a estar nominada a Mejor Película. Justamente la versión de una película muy taquillera que traía el consenso de las grandes audiencias y de la crítica, todo mundo juraba que iba a estar nominada y en ese entonces la Academia todavía nominaba cinco películas nada más para Mejor Película, ¿no? Entonces, a raíz de que El Caballero de la Noche fue ignorada, seguramente quedó muy cerca de la nominación, la Academia decidió ampliar el número de nominadas hasta un total de diez, justamente para dar cabida a este tipo de películas que, a pesar de que son, digamos, películas que la audiencia, la gran audiencia, la voz, el gran público, también son películas dignas de estar nominadas. Entonces, creo que justamente marcó un cambio en las reglas de la Academia esta película de Christopher Nolan y, pues, este, justamente esta nominación creo que ahora por, este, por Oppenheimer es premiar a este talento que no solamente nos dio El Caballero de la Noche, también está El Origen. Seguramente recordarás esta película con Leonardo DiCaprio que también está Marion Cotillard, que justamente habla de un hombre también perdido en sus obsesiones y además en un mundo donde construye un sueño dentro de un sueño y para poder modificar y sembrar una idea. Entonces, creo que es otra película que también es un clásico ya, El Origen. Y tenemos además, bueno, el Dunkerque, Interstellar y ahorita con Oppenheimer creo que por fin llega ese momento porque también Nolan había sido constantemente ignorado y ninguneado por la Academia. ¿Dunkerque no estuvo nominada? Sí, sí estuvo nominada a Mejor Película y Mejor Director. Las que se quedaron así cerquita fueron El Caballero de la Noche y El Origen. Entonces, todo el mundo decía, oigan, es que parece que la Academia no quiere mucho a Nolan, pero bueno, al parecer no solamente con esta nominación y con la gran acogida que tuvo Oppenheimer para la Academia, se rezarse todo, ahora sí que los ninguneos del pasado, creo que por fin Nolan se va a alzar con la dorada estatuilla ahora que sean los premios, va a ganar Mejor Director y Mejor Película, lo cual pues va a ser justamente la cereza en el pastel para su carrera con una película que justamente no viene también por esta obsesión de un hombre, primero por descubrir el secreto de la bomba atómica y después por controlarlo, ¿no? Entonces, justamente esta obsesión que caracteriza a los personajes de Nolan es algo que seguimos viendo en Oppenheimer, quizá ha llevado al extremo para algunas personas, el cine de Nolan puede ser asfixiante, excesivo e incluso reiterativo, pues la realidad es que la película está muy bien lograda, te lleva justamente, ahí pasamos por ejemplo del lado racional, ¿no? De este mundo de los científicos que piensan en desarrollar tecnologías, justamente además trabajando contra reloj en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial y cómo se vuelve una cuestión completamente emocional al momento de ver todas las implicaciones que esto puede tener para la humanidad al futuro y cómo esto carcome al personaje de Oppenheimer, que es protagonizado por Killian Murphy, entonces creo que tenemos justamente viajes muy opuestos tanto entre Barbie como en Oppenheimer, ¿no? Mientras que en Barbie... No, no, dos cosas radicales, ¿sabes? Antes de que nos digas esto, porque sí es cierto que es un paso, dos cosas totalmente diferentes, yo debo confesar que me tardé en decidirme a ver Barbie, yo decía, no, la veré, no la veré, y bueno, la vi, y no fue en el cine, la vi en mi casa, me atrapó, pero a lo mejor Oppenheimer, a ver, dime si yo estoy mal, pero creo que Oppenheimer la debí ver en el cine, porque yo en mi casa me distraje muchísimo, y es como una película que tienes que estar frente, ¿no?, sin perder. Creo que la voy a volver a ver, ya que va a ganar, pues que me guste. Yo creo que, o sea, a ver, la parte del streaming, por lo cual a mí sí me gusta y al mismo tiempo no, es que en el streaming justamente tú estás en tu casa y te distraes con el celular, que con la palomita le pones pausa, etcétera. A veces lo agradeces, ¿no?, y lo digo mucho pensando en las últimas películas, las últimas dos películas de Scorsese, de Killers of the Flower Moon y la del irlandés, que son películas que duran tres, cuatro horas, que ya ni lo que el viento se llevó se atrevió a tanto. No, el irlandés, tipo. Es como de, ahí sí agradeces el poder pararte por lo menos al baño y no perder el hilo de la trama y ponerle la pausa a tu Netflix o a tu Apple, ¿no? Pero creo que en general cuando tú vas al cine, pues es, al menos para mí, es la experiencia de estar sentado a oscuras, poner el celular en silencio, que no me distraiga nada. Sí estás un poquito más enfocado, ¿no? Entonces creo que eso también te va obligando un poco a que cuando la película a lo mejor está en un valle donde está un poquito menos interesante la trama o hay que escuchar o hay que ver o apreciar algunos detalles que a lo mejor después van a tener sentido, es algo que puedes perder con el streaming, ¿no? Creo que también estamos ya muy acostumbrados a esta hiperconectividad donde que el celular, que la cámara, que la compu que trabajo aquí y allá y creo que eso a veces no nos ayuda tanto a disfrutar este tipo de experiencias y justamente se hace muy difícil el ver una película luego, ¿no? Totalmente cierto, totalmente cierto. Además es este afán de controlarlo y el cine lo que tiene la ventaja que es un fenómeno maravilloso que la gente esté regresando al cine. A mí me da mucho gusto que apagas todo y dejas de escuchar ruido o si tienes suerte de que alguien no hable en el cine, que no prende su celular. La verdad es que sí te metes en la historia mucho más. Sí, justamente creo que es olvidarte por un par de horas de tus problemas. Un par de horas, bueno, en el caso de las escorseses son cuatro horas, ¿no? Pero, pues, díjole, está bien a veces. Más todavía, más terapia. Exacto, digo, yo digo, la terapia es buenísima, uno resuelve muchos problemas, pero hay veces que los psicólogos también están muy caros y dices, bueno, un día de terapia, un día de cine, un día de terapia, un día de cine. Entonces, a mí me encanta ir al cine, me desconecta. Alguna vez escuché a Guillermo del Toro decir que ir al cine es como ir a unas citas ciegas y sí, nunca sabes qué te va a tocar. Entonces, a lo mejor, aparte de alguien que dices como de, uy, se ve bien guapa, se ve bien guapo acá, y, pues, resulta que pésima conversación o, este, o de plano no haces clic. Entonces, justamente creo que el cine también, por mucho que los críticos y los amigos y todo el mundo te diga algo, también es una experiencia muy individual, ¿no? A pesar de que la ves con mucha gente alrededor, lo que tú sientes, lo que tú experimentas, a veces es algo muy personal, a veces te toca de una forma que a los demás no. Y creo que eso es lo que lo hace muy rico también. Totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo. Vayan al cine y compren el boleto de junto para que nadie se siente ahí. Es lo que yo hago a veces. Eso también no me lo sabía, yo creo que igual la voy a aplicar un día de estos. No, yo sí lo hago, ¿qué no se siente? ¿Para qué no se siente? Y coma palomitas encima de mí. Ándale, que te caiga la palomita o el refresco ahí. Siguiendo un poquito con esto de Oppenheimer y Barbie, ya nada más para cerrarlo y pasar al siguiente tema de cómo llegamos a los premios de la Academia este año. Barbie, pues, es una película que empieza con la nostalgia y termina apelando a la reflexión del espectador, mientras que Oppenheimer apela muchísimo más a que el espectador al principio vaya pensando, construyendo la historia. Y después es el vuelco emocional de ver cómo el personaje está atrapado en su propia creación. Entonces creo que eso es lo que hace que Oppenheimer sea también una gran película, un excelente estudio de personaje. Y bueno, creo que va a llegar el próximo 10 de marzo a los premios de la Academia como la gran favorita para coronarse en las categorías más importantes. La polémica, que siempre las nominaciones son polémicas, y aquí no es por hacerla de abogado del diablo, pero sí voy a decir que los premios Oscar son un reflejo de la industria cinematográfica estadounidense y de la sociedad estadounidense, incluso de la sociedad occidental, ¿no? Seamos realistas, Estados Unidos es el país con la economía más grande del mundo. A nivel occidental creo que también es el país más influyente. Entonces, claro que es algo sobre los premios de la Academia sobre lo cual los ojos del mundo están puestos. Esto es innegable, pero de ahí achacarle solamente a la Academia y a los votantes del Oscar que el mundo cambie y sea un lugar mejor. Híjole, creo que está muy cañón, ¿no? Los Oscars son... Sí, muy difíciles. Yo creo que los Oscars más bien son nuestro barómetro de cómo está la sociedad a nivel general en el mundo. O sea, cómo está. Y no es que los Oscars digan, ah, porque nomine a tal o cual, ya se van a acabar los problemas del mundo. No, los problemas del mundo se ven reflejados en quién está nominado y quién no. El acceso a ciertas oportunidades profesionales, a ciertas proyecciones mediáticas, es un fiel reflejo de eso. Entonces, sí es importante señalar, oye, no nominaron a tal película, a tal actor, etcétera, pero de ahí a pedirle que a la Academia que resuelva todo con sus nominaciones, creo que sí está desproporcionado, ¿no? Creo que hay que exigirle esas cosas más bien. Esas cosas no se le exigen al votante de la Academia, se le exigen a su diputado, a su senador, a su congresista. Entonces, creo que ahí hay que ver hacia dónde enfocamos nuestra crítica y nuestra denuncia. Y en ese sentido, también, pues, la Academia está formada por gente que es posible, muchos de los más... las personas como más liberales de Estados Unidos. No digo que todos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un Robert Duvall que tiene fama de ser un republicano de hueso colorado, pero en general la gente de Hollywood suele ser más liberal que el promedio estadounidense, ¿no? Incluso a veces los propios estadounidenses acusan a la Academia de estar muy desconectada de la realidad que se vive en la América profunda. Entonces, pues, aquí es un poco irónico, ¿no? Y si pensamos en la Academia en plena época de la segregación racial, la Academia en Estados Unidos, cuando apenas empezaban los derechos por justamente la igualdad entre la población afroamericana con el resto de la población estadounidense, la Academia premiaba a Sidney Poitier como mejor actor, ¿no? Y eso no digo que hay que los de la Academia hayan resuelto los problemas de racismo, ¿no? Pero creo que muchas veces se han estado adelantados a su tiempo. Sí, han marcado, por lo menos han marcado. Sí, y creo que es válido, ¿no? Y creo que la gente que está en el mundo artístico y que se dedica a las artes interpretativas, escénicas, a la producción y a la creación, generalmente suelen estar un poquito más abiertos que el resto de la sociedad. Creo que eso es lo normal y eso es lo que esperaríamos de nuestras fuerzas creativas, ¿no? Entonces, nuevamente, las nominaciones creo que son un reflejo y hay que entenderlas mucho como un reflejo de su tiempo. Y en ese sentido, pues retomo lo que decía hace unos minutos de Barbie, ¿no? Vemos que nominan a América Ferrara de manera sorpresiva, sí, inmerecida, creo que no. Creo que era justamente alguien que qué bueno que la Academia rescató con esta nominación. Entonces, cuando la vemos nominásemos, güey, Barbie va a arrasar con todo, va a tener nominaciones en la categoría reina, le va a dar pelea a Oppenheimer, por fin, ¿no? Porque esto ya estaba poniendo muy aburrido. Y cuando anuncian, vemos anunciado mejor actriz, vemos que está faltando el nombre de Margot Robbie. El mejor director, dices, bueno, aquí sí va a estar Greta Gerwig, tampoco la vemos. Entonces, aquí decimos, bueno, en una película que para muchos es la película feminista del año que su protagonista y su directora no estén nominadas, pues es, ah, la Academia está cumpliendo la profecía, seguimos en un mundo machista, etcétera, etcétera. Y la Academia es más misógina que todos los trolls que están en Internet. Claro, decían, la Academia está castigando a Barbie porque por estar hablando del patriarcado, es lo que yo leí. Sí, entonces es como de un, a simple vista, podríamos decir que sí, ¿no? O sea, creo que podríamos aseverar eso, pero, pues siempre es como de, a ver, ahora sí que nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara, entonces vamos a ver qué dice la cuchara. Entonces, justamente, si uno se pone a pensar, o sea, veamos a las cinco nominadas de Mejor Actriz, no voy a hablar tanto de las interpretaciones el día de hoy, eso lo vamos a dejar para el próximo episodio, pero pensemos un poquito en quiénes están nominadas este año y por qué perdió su lugar esta Margot Robbie. Fue que la ignoraron deliberadamente porque la película atacaba al patriarcado y a los hombres, entonces piensas, por ejemplo, vamos a hablar de las que llegan con todo para estar nominadas y que creo que no podemos discutirles la nominación. Está por un lado Emma Stone en Pobres Criaturas, que creo que es una de las grandes interpretaciones del año y ha sido muy elogiada y justamente es una actriz que estuvo presente en todos los premios precursores, ha ganado algunos de ellos, entonces no podemos decir que la nominación fuera inmerecida, creo que su lugar era justo y necesario y venía muy respaldada por la crítica. Luego, otra nominada que teníamos era a la alemana Sandra Hüller, que está nominada por Anatomía de una Caída. Es una película que también habla, tiene una perspectiva no exclusivamente feminista, creo que habla de muchas cosas, Anatomía de una Caída, también lo vamos a desarrollar más adelante, pero justamente creo que es una película que pone mucho la importancia que tiene la mujer en el ámbito profesional y todo lo que hay detrás de ello, todos los prejuicios que hay contra una mujer por ser creativa, entonces esos son temas que se tocan en la película, entonces dices, además de que estuvo presente igual en todos los premios precursores, que además es una interpretación hablada tanto en francés como en alemán y en inglés, que eso hace que también el votante luego las pueda perder de vista, creo que su presencia en los precursores hacía que también fuera una candidata sólida y la película tiene un buen tema feminista detrás, entonces creo que ignorarla hubiera sido quizá lo mejor menos doloroso que Margot Robbie, pero también uno podría decir como que hay machismo en la academia, incluso xenofobia porque es alemana la actriz, digo ya, si nos ponemos como muy políticamente correctos. La otra candidata que también uno no, que la academia lo ignoraba iba a quedar súper mal es esta Lily Gladstone que es la protagonista de Killers of the Flower Moon, la película de Scorsese, ella llega siendo la primera nominada de origen nativo americano, entonces haberla ignorado creo que hubiera sido igual de políticamente incorrecto, nunca hemos tenido una nominada que sea de origen nativo americano, entonces la ignoras que es lo más fácil de decir, ah, es porque es una nativa americana, la academia es muy blanca, que suele ser como el argumento que no niego que haya de esto, claro que lo hay, claro que falta representatividad de papeles para las comunidades afroamericana, la nativa americana y yo por ejemplo soy un defensor de la comunidad latina y como es representada en el cine, o sea, creo que la comunidad latina y los pocos papeles que hay, las pocas oportunidades están para el perro y ahí nadie dice nada, o sea, todo se va a otros temas, la comunidad latina... Siempre ha sido una queja constante pero ha mejorado muy poco. Ha mejorado muy poco y a mí me parece, hablando de este tema, me parece muy sintomático que solamente en toda la historia de los Óscares dos mujeres latinas hayan ganado el Óscar a Mejor Actriz de Reparto y esas dos mujeres latinas ganaron haciendo exactamente el mismo papel, Rita Moreno en el 61 por Amor Sin Barreras como Anita y después está Adriana DeVos como Anita en Amor Sin Barreras también, en la versión más reciente que fue en 2021. Entonces, hablemos de oportunidades, de papeles y de representatividad para la comunidad latina también, ¿no? Es algo que se ignora y no digo que los otros problemas no existan y que no deban ser señalados, claro que sí, pero también no podemos pedirle a la academia que resuelva todo lo que Estados Unidos no ha resuelto en 300 años de independencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta otra nominada adicional, tenemos a, algunos pueden decir, bueno, en lugar de Carrie Mulligan la podemos quitar o no, Carrie Mulligan llega como protagonista de la película de Maestro que es la película que hace con Bradley Cooper, también voy a hablar más adelante de ella, es una actriz bastante consolidada que también ha estado presente en todos los premios precursores, su nominación se la ganó a pulso, entonces creo que no podríamos discutir tan fácilmente que, ay, este, se comploteó y pusieron a una que ni al caso para quitar a Margot Robbie, creo que no va por ahí. Quizá aquí es como donde viene mi punto de discusión y también de reflexión, la quinta nominada que tenemos que es, digamos, la que fue más sorpresiva que es una veterana de la academia es esta Annette Bening, ella incluso ha sido, si mal no recuerdo, presidenta o vicepresidenta del gremio de actores dentro de la academia, Annette Bening, es una actriz de ya una reconocida trayectoria, esta me parece que es su quinta nominación, ella nunca ha ganado el Oscar y estamos hablando de una actriz veterana, es una actriz que ya anda pasando los 60 años y ¿por qué hago énfasis en su edad? Porque en Hollywood, a pesar de que esto ha cambiado en los últimos años, la representatividad y las oportunidades de papeles que tienen las actrices, las mujeres, ya no digo más, mayores de 45 años son reducidas, las posibilidades de ser nominadas son reducidas, esto ha cambiado, sí, porque tenemos carreras tan longevas como la de una Glenn Close, la de una Meryl Streep, pero la realidad es que no es lo frecuente, no es la regla, entonces creo que el reconocer la trayectoria y el trabajo de una actriz como Annette Bening vale la pena. Margot Robbie, sin menospreciar su brillante trabajo en Barbie, creo que todavía tiene muchas oportunidades de ser nominada por otras películas y creo que esto fue el pensamiento que tuvo el votante medio de la academia en premiar a Annette Bening, una actriz veterana que tomó un papel de mucha demanda física, de mucha corporalidad y esto fue lo que reconoció la academia, entonces no sé si haya habido un complot machista, misógino para defender al patriarcado de parte del gremio de actores de la academia donde por cierto más de la... para algunos parece que sí, ¿no? Entonces... Como que algunos parece, pero bueno, pues yo no sé, ya luego uno dice ya a lo mejor ya estoy muy paranoica. La verdad es que para saber con este tema, ¿no? Y luego... creo que hay machismo en la industria desde luego y se ve que al final del día pues sigue habiendo más directores que directoras, ¿no? Y esto es un lastre que se viene cargando no de hace cinco ni de diez años sino prácticamente desde que la industria se fundó y que los grandes estudios decidieron que las mujeres no podían ser directoras, ¿no? Entonces esto es algo que poco a poco se va a cambiar pero esto es algo que toma tiempo, ¿no? O sea, a mí me preocupa más que luego por ejemplo haya señores que se ofenden porque le toman 30 segundos una toma a Taylor Swift en el Super Bowl en una emisión televisiva que dura cinco horas les molesta ver 30 segundos a Taylor Swift, ¿no? Entonces, señor, ¿qué mensaje le está dando a su hija? ¿Usted le está diciendo a su hija que las mujeres mientras menos aparezcan mejor? Mientras más chiquitas pues mejor. Mejor. Ya por eso a lo mejor no hay mujeres directoras, señor. Entonces, yo creo que el problema está en otro lado, ¿no? Tienes todo lo que. O sea, la academia es un síntoma, es importante señalarlo, pero también desde casa tenemos que hacer que esto cambie, ¿no? Entonces, creo que... Claro, por supuesto. Creo que el problema es más complejo de que si hay un complot machista para defender el patriarcado. yo creo que, vaya, a la misma gente de la academia vive cosas en su casa, tienes toda la razón, todo empieza es una cuestión de educación en general y sí, pues toda la cultura es reflejo de lo que sucede en la sociedad, pero bueno, continuemos, continuemos. Ahora, regresando aquí a este tema, hablando mejor director, no tuvimos a Greta Gerwig y ya habíamos, nos estábamos empezando a acostumbrar a tener directores o directoras nominadas, ¿no? Y lo padre era que no eran directoras nominadas por un tema de cuota, por un tema de cumplir por representatividad, sino que eran puestos ganados a pulso, ¿no? Y este año incluso se manejaba la posibilidad de volver a tener dos directoras nominadas, como pasó en 2020 que tuvimos a Chloe Sahoy y a esta Emerald Finnell. Pensábamos que íbamos a tener justamente a Greta Gerwig por Barbie y al mismo tiempo a Justine Triette, que es una directora francesa que viene de ganar la palma de oro por anatomía de una caída y al final del día, bueno, vimos nominada a Justine Triette, una directora mujer, pues sí, directora mujer, mismo que directora hombre, ¿no? Una directora nominada y justamente creo que yo diría, bueno, hubo machismo, ¿no? Al final del día tuvimos dos directoras nominadas, tuvimos dos directoras en la contienda, una quedó nominada, hubiera estado padre ver a las dos, desde luego, podría acusar a la Academia de Machismo, no lo sé, no lo sé porque al final del día apostaron por una directora que en su propio país fue medianamente ignorada, en Francia dijeron, pues habrás ganado la palma de oro, pero tu película no se va a representar a Francia y sin embargo la película de anatomía de una caída fue rescatada por la Academia y en general por los premios y las asociaciones norteamericanas y decidieron darle cinco nominaciones a anatomía de una caída a pesar de que Francia decidió no mandarla como su candidata para mejor película extranjera. No sé si por eso haya, o sea, yo creo que más bien no hay tantas nominadas mujeres, no por un tema de que los votantes sean hombres, sino porque no hay tantas directoras mujeres en la industria, pero creo que todavía hay un gran camino que recorrer mientras no haya, no se le dé la oportunidad a las mujeres, no se les aliente a las mujeres a que ellas pueden dirigir porque seamos muy realistas a las mujeres, el argumento por el cual se dice que una mujer no puede hacer una película es el mismo que por el que dicen que una mujer no puede ser presidente. Es que las mujeres son emocionales, son sensibles, son bipolares, no controlan sus sentimientos, son impulsivas y pues uno ve a buena parte de los líderes políticos en la actualidad, no voy a decir nombres para evitarnos polémicas, pero en todo el planeta uno ve los líderes políticos hombres y distan mucho de aplomo, de estoicismo, de tranquilidad, de cabeza fría. Es más, yo me atrevería a decir que veo más serenas a una Angela Merkel o a una Margaret Thatcher que a muchos presidentes hombres, ¿no? Y creo que la misma lógica se utiliza para decir que una mujer no puede ser directora de cine o directora de una empresa, etcétera. Creo que todo esto es un reflejo de lo que traemos como sociedad y creo que la academia no es la responsable de resolver todo esto, ¿no? Y no es porque mañana, el próximo año haya cinco nominadas mujeres, ya se acabó el patriarcado. Creo que no va por ahí. Sí, creo que no, creo que no, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, hay que señalarlo, por supuesto, hay una brecha que recorrer, sí, ahí viene el 8 de marzo para justamente reflexionar qué es lo que nos está faltando. El día de las nominaciones al Oscar creo que no es el mejor día para hacerlo. Mis dos centavos respecto al tema, ¿no? Y hablando de las nominadas a mejor película, si también uno analiza un poco, bueno, ¿qué sucede con las mujeres en estas películas, tenemos Anatomía de una caída protagonizada por una mujer nominada a mejor actriz además y nominada a mejor director. Tenemos Barbie protagonizada por una mujer, una película además con un universo excesivamente femenino, que ese es el punto de Barbie y que además toca el tema del feminismo. Entonces, está nominada y es la película más taquillera del año. Tenemos Killers of the Flower Moon, la película Martin Scorsese, también protagonizada por una mujer que está nominada a mejor actriz a diferencia de su protagonista hombre que no está nominado. Entonces, vamos viendo que a diferencia de otros años donde las películas luego no están protagonizadas por mujeres, aquí sí tenemos mujeres que son las que llevan la película o las que comparten la película junto con un hombre. Entonces, creo que yo sí veo una ligera mejor en la representatividad de las mujeres este año. Maestro, donde también el papel de Carey Mulligan como la esposa de Leonard Bernstein que interpreta Bradley Cooper, también es una mujer. Entonces, pues ahí no sé qué tanta polémica pueda haber. Cierto es que, bueno, tenemos, perdón, Past Lives, que es la película dirigida por esta actriz, perdón, esta directora de origen coreano que es esta Celine Song que también. Oye, eso también, que yo te dije que me estaba durmiendo en el cine y yo dije, no, es malísima, malísima y entonces hablé con uno de mis hijos y me dijo, qué buena película y luego hablé con el otro y le dije, no, tú que te dedicas al cine y me dijo, es buenísima también, o sea, que la que está pésima soy yo y tú me dijiste que es muy buena. Fíjate, yo creo que es un tema de cómo vamos conectando, ¿no? O sea, al final del día, digo, que Lupita y yo nos parecemos, parecemos que somos de la misma edad casi, ahora sí que los filtros nos ayudan a los dos, hay, por ejemplo, justamente creo que a mí sí me tocó al igual que a tus hijos, la parte de de pronto tener relaciones con amigos o incluso relaciones de pareja vía, ya ni siquiera, ahorita ya, ya todo es por este, por Teams, por Face, a mí me tocó hacerlo que tenías que ir a tu computadora de escritorio y conectarte a internet con el cable todavía y conectarte a Skype para tener ese tipo de llamadas con la persona, ahora sí que con tu liga en turno, a mí sí me tocó hacerlo, entonces yo conecté mucho con esa parte en la película, ¿no? O sea, y con todo y que yo estaba en Ciudad de México y el interés romántico estaba en Cuernavaca, pues ahí estábamos, o sea, pero no nos podíamos ver entre semana y justamente queríamos platicar, pues yo sí nos conectábamos por Skype en ese momento, estoy hablando que eso a mí me pasó en 2013, fue en 2013, que es más o menos cuando la película también están hablando por Skype y los protagonistas, entonces yo conecté mucho y también creo que algo que me gustó mucho de la película fue que es una historia de amor sin esta parte del beso, del romance, de la declaración desgarradora, o sea, creo que se escapa un poco de ese cliché y te habla también de que a veces pues el amor se trata de lo que no se dice, de lo que te guardas, de lo que pudo ser, pero ya no es y el hecho de que no esté contigo no quiere decir que no te ama, pero te ame, pero no quiere decir que te sigo amando, entonces esa parte a mí me hizo conectar bastante, ¿no? por experiencias de vida creo que yo sí me logré proyectar, creo que si mal no recuerdo, Toño, alguna vez se llegó a ir a este uno de tus hijos se fue a la intercambio también, entonces me imagino que también ahí tuvo una relación a distancia, Emilio ni se diga, entonces este, creo que va por ahí justamente, ¿no? La parte de conectar de esa forma que para mí es muy común incluso ya no de manera romántica pero sí con amigos estar en contacto vía videollamada, ¿no? Entonces este, creo que eso... No, ya la verdad es que si tienes razón ya que lo oigo así contigo sí es cierto y claro que lo que pasa es que tu generación y las que vienen es algo que es su parte de vida porque pues desde que son antes de adolescentes ya lo manejaban, mi generación no, o sea nosotros todavía ring y yo ni siquiera sabías quién te había llamado luego llegaron las las el localizador de llamadas de quién será este número y pues claro que no tenías agenda, no era no estás conectado porque no es lo que viviste en tu adolescencia pero entiendo que ya ahora que lo dices sí, sí porque es la forma en que nos comunicamos ahora ya viéndolo desde ese punto de vista claro es como yo me comunico con mis hijos por supuesto. sí, o sea la parte de conectar así de esa forma creo que es es algo que es muy familiar para nosotros y pues sí, creo que también como generación nos hemos enseñado mucho que a veces el hecho de que te entiendas muy bien con otra persona no quiere decir que vayas a terminar juntos ¿no? yo lo he visto mucho con la generación yo lo he visto mucho con varios amigos de mis papás de estas relaciones de hombre o mujer que que tú los ves y dices se llevan muy bien tienen muy buena química pero no era para que se hubieran casado o sea se casaban porque antes era la idea de que hombre y mujer no pueden ser amigos se casan y punto y es como pues nos llevamos bien vamos a ser buena pareja y no buenos noviazgos pésimos matrimonios y luego los ves que se divorcian y al paso de los años se vuelven mejores amigos entonces es como de un dude a veces este claro es que tienes toda la razón esta película hay que verla con con esos ojos o sea no con nuestra visión de la experiencia de vida sino con lo que tú me estás diciendo ahorita sí o sea y también es o sea se vale discutirlo o sea también puedo entender que la película se perciba como lenta porque claro tú esperas que haya un amor consumado y la película te lleva por otro lado entonces dices como de oye pues no me estás llevando por donde yo quería o yo esperaba entonces también creo que se vale decir oye pues a mí me pareció lenta y dar ese argumento creo que también lo puedo entender perfecto sí eso es lo que lo que siempre digo que hace rica la experiencia del cine no solo el ver la película sino el comentarla con alguien más a intercambiar puntos de vista eso es lo que siempre te lo va a hacer divertir creo que también eso es lo que hace que los óscares sean interesantes que siempre vas a tener un punto de vista diferente de quién debió haber ganado por qué por qué no nominaron a esta oye y esto por qué lo nominaron como por qué y justamente el escarbar un poquito más y entender qué sucedía en ese momento en la industria y en el mundo te hace como dices como de bueno los óscares son un muy buen testimonio de lo que pasaba en esa época entonces eso es muy es súper interesante tienes total toda la razón pero bueno continúa continúa y ya nada más dejando la otra de las películas o sea que también este protagonizadas por mujer mujeres una mujer la de pobres criaturas que está protagonizada por Emma Stone aquí ella es la que dirige la película entonces es como decir bueno hay hay realmente machismo en la academia realmente no estamos hablando no hay historias contadas por mujeres o historias de mujeres contadas este año entre las nominadas me atreverá a decir que es uno de los años donde hay más películas nominadas protagonizadas por mujeres y que además varias de estas mujeres están nominadas a mejor actriz también tenemos Maestro que si bien es una película que habla específicamente de Leonard Bernstein el papel de la esposa es muy fuerte ni siquiera es porque normalmente vemos el papel de la esposa abnegada nominada e incluso ganando una actriz de reparto aquí no aquí está como protagonista entonces si da gusto ver que haya más representatividad de las mujeres creo que si es señal de que las cosas están cambiando están cambiando al paso y al ritmo que queremos no pero están cambiando entonces yo no no perdería la esperanza exacto bueno oye eso es como si de dejarlo a pensar a mí esta película que acabas de decir pobres criaturas era mi favorita para que ganara el Oscar o sea es mi favorita a mí me encantó esa película me encantó me encantó por original sí creo que la película tiene una originalidad justamente uno en los planteamientos que hace dos en la historia que cuenta que es muy bizarra muy retorcida y visualmente también creo que la película es un deleite visual no se habla la estética puede ser muy rara raya entre lo colorido y lo tétrico entonces creo que es este Giorgos Lántimos este logra una película exacto tiene mucho eso tiene mucho la película y creo que me atrevería a decir que en otro año pudo haber sido la ganadora en un año que no estuviera Oppenheimer pudo haber sido la gran ganadora y creo que en buena medida Oppenheimer se perfila como la favorita y creo que eso ya todos lo sabemos incluso antes de por haber sido un fenómeno perdón perdón que te interrumpa pero es que ahorita que me dijiste me quedé pensando Oppenheimer así como es opuesta a Barbie Oppenheimer es todavía más opuesta a pobres criaturas porque es surrealista absolutamente surrealista desde que ves al patito con al perrito con cola de pato o cosas así pues es desde la escena 2 es surrealista es verdaderamente opuesta sí fíjate que no lo había pensado en esta parte surrealista pero justamente sí la estética me recuerda un poco a Remedios Varo a este tipo a este movimiento pictórico del surrealismo y sí específicamente Remedios Varo creo que sí me hace sentido un poco por los colores la estética no tanto de los seres humanos sino de los edificios las ambientaciones sí me recuerda un poco a eso entonces sí sí creo que este en la parte estética además es todo Gaudí todo parece Gaudí cierto sí fíjate que no lo había pensado de esa forma a mí me llamó mucho la atención la estética en la parte rara de Barcelona ándale es como este ver París o ver Londres o Lisboa bajo los ojos de Gaudí sí totalmente exacto a mí se me hizo una o sea se me hizo una gran película es una gran propuesta la película incluso ha sido criticada porque algunos sectores más radicales dicen que sí es el descubrimiento sexual de una mujer y de su vida y de su identidad pero a partir de los ojos de un hombre porque está dirigida por un hombre entonces es un híjole yo no siento que la película tenga este tono como un tono condescendiente ni mucho menos sí es la visión de un hombre respecto a la sexualidad femenina eso sí lo puedo entender pero creo que el desarrollo del personaje se siente muy orgánico y es lo que ha hecho que la mayoría de las mujeres que la vean conecten y no han sido pocas las que han dicho que si tú crees que Barbie es la película feminista del año pobres criaturas realmente es la película feminista de este 2023 de acuerdo absolutísimo o sea absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo o sea absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo entonces bueno justamente ya hablando vamos a hablar un poquito de quiénes están nominados quiénes van a ganar y cómo llegan ¿no? ¿qué te parece si empezamos? ¿qué te parece si empezamos?